Determinen las ecuaciones de movimiento de la máquina de Atom por el método de la Lagrangiana La máquina de Atom es el siguiente sistema que estás viendo aquí Que consta de una polea de radio R Donde esta polea pues está atada a una cuerda Y en los extremos de la cuerda hay dos masas diferentes Además que esta polea está pues ligada a este soporte Bien, esto consiste en la máquina de Atom Voy a hallar las ecuaciones de movimiento Entonces primero voy a hacer mi sistema de coordenadas Donde lo voy a colocar en la parte superior de aquí Básicamente parte del centro Y está apuntando en la dirección hacia arriba de mi sistema de coordenadas En este caso voy a tomar como dirección hacia arriba el eje X Entonces para arriba son los X positivos Entonces de aquí esta máquina de Atom como mencioné consta de una cuerda Donde en los extremos hay dos masas En este caso una masa 1 y aquí una masa 2 Ahora, además que esta cuerda tiene una longitud Que, bueno, tiene una longitud L Además de eso, para hallar las ecuaciones de movimiento Tengo que conocer cuáles son las coordenadas generalizadas Y en este caso la coordenada generalizada Que se trata como las Q, las Q sub I En este caso solamente hay una Puesto que el análisis se va a hacer con respecto al eje X Que es cuando suben y bajan estas máquinas de Atom Entonces de aquí, como digo, la Q sub I Me dice que solamente tengo una coordenada generalizada Y esa coordenada generalizada es la X Entonces de aquí voy a hallar primero la energía cinética del sistema Recordemos que para hallar la gran G, ¿no? Tenemos que hallar la energía cinética y la energía potencial Entonces comienzo con la energía cinética Que aquí del sistema La energía cinética sería la siguiente Donde el primer término es un medio de la masa 1 Por su velocidad al cuadrado Que es X punto cuadrado Para la masa 2 de forma similar Y para la polea Esta, tú sabes que su energía cinética Se describe como un medio de la energía Perdón, un medio del momento de inercia Por la velocidad angular al cuadrado Pero esta velocidad angular al cuadrado Como que no cabe mucho en esta ecuación Puesto que estamos describiendo todo en términos de coordenadas X punto Entonces voy a darle la forma a esta velocidad angular ¿Cuál es la expresión? Esta de aquí Velocidad es igual a velocidad angular por el radio En sí, esta es una velocidad tangencial, ¿no? La velocidad tangente En cada punto de esta polea Entonces de aquí Despejo la velocidad angular De modo que la velocidad angular me queda La velocidad tangencial sobre el radio Y eso lo puedo Pues escribir de otra manera Esta velocidad es la derivada de X en el tiempo O X punto Está aquí Ahora, esto lo voy a reemplazar En la velocidad angular de aquí De manera que la energía cinética Que es la T Me queda denotada por la siguiente manera De aquí simplifico Bueno, factorizo un medio Y me queda esta expresión aquí Entonces ya tengo la energía cinética En términos de X punto Ahora La energía potencial Creo En este problema Pues tú sabes que la energía potencial Es masa por gravedad por altura ¿Sí? Entonces Para este problema ¿Cómo estamos describiendo? Este problema Con este sistema de coordenadas Que parte del punto Entonces Dijimos que la cuerda tiene una longitud L Entonces hagamos de cuenta De que esta Que esta polea M1 Se encuentra en una distancia Pues X ¿Sí? X No confundan con el sistema de coordenadas Que eligió Este es un X arbitrario Que se elige Bueno Aquí está una distancia X Respecto del sistema Y Si esto mide X Y todo medía L Este trozo de aquí Valdrá L menos X Entonces ¿Cuál sería la energía potencial? La siguiente Más A1 Por G1 Por la altura Que es X Donde va a ser negativo Puesto que el análisis Es debajo De nuestro sistema de coordenadas ¿Sí? Está hacia abajo Entonces Esto sería para el caso De la primera De la primera masa Y para el caso De la segunda Sería M2G Por L menos X ¿Sí? Ahora Ya tengo la energía cinética Y la potencial Ahora puedo ir a la Lagrangiana Y a la Lagrangiana Tú sabes Que es la energía cinética La T Menos la energía potencial Aquí tiene que ser V Un error mío Aquí la V Al restar esas cantidades Me queda esta expresión de aquí Entonces De aquí Digo lo siguiente Tengo que Formar mi ecuación de Lagrange ¿Sí? Que tú sabes bien Que es esta ecuación de aquí Las Q sub Y Como digo Me denotan la cantidad De coordenadas generalizadas Que tengo En este caso Solamente hay una Es la X Por tanto ¿Quién sería mi Q sub I? Sería Q sub 1 Que es X Entonces me voy a quedar Con mi Lagrangiana Y con mi ecuación De Lagrange Me queda con estas cuantidades Ahora Voy a A derivar Respecto de X punto Luego respecto del tiempo Y luego Respecto de X Y esas cantidades Las voy a restar Como dice la ecuación de Lagrange Entonces primero Derivo la Lagrangiana Respecto de X punto Y al usar la derivada De X punto Solamente derivaría Estos términos de aquí Esto de aquí Sería 0 ¿Sí? Solamente derivo esta parte Y me queda este resultado Luego derivo respecto del tiempo Y me queda lo siguiente Esa expresión de X Entonces Ahora me quedaría La derivada de Lagrangiana Respecto de X ¿Y qué me dice? ¿Qué haga? Pues que esta parte de aquí X punto Sería 0 Y esta parte de aquí Hay que derivar respecto de X Y me queda la siguiente expresión de aquí Y he factorizado el G Y me quedaría M1 Menos M2 Ahora voy a restar esta cantidad Menos esta Puesto que así se construye La ecuación de Lagrange Y esa da igual a 0 Que me quedaría De la siguiente forma Ahora de aquí Voy a factorizar el X punto En estos tres términos aquí Factorizo el X punto Y este término que está con negativo Lo voy a pasar al otro lado positivo Y me queda de la siguiente forma Ahora esta cantidad Que todo es constante Lo puedo pasar a dividir Y me queda la siguiente Y esto sería el resultado De la ecuación de movimiento Que describe El comportamiento de esta polea De dato Máquina de dato Gracias